Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de Mi Box S vamos a hablar de una solución a un problema si sos usuario de Mi Box S que utiliza mucho la conectividad USB para ver contenido desde un disco externo sabrás muy bien que con la última actualización de firmware de la Mi Box S lamentablemente ha dejado de funcionar el USB el puerto USB para ver contenido a través de discos externos ¿Te interesa saber cómo solucionarlo? ¡Acompáñame! Bueno, perfecto vamos a hablar ya de cuál es el problema que está pasando con la Xiaomi Mi Box S luego de actualizar para eso vamos a identificar de qué versión estamos hablando estamos hablando de la actualización que tiene una versión del kernel 4.9.113 del 28 de septiembre y la compilación Pi 3933 esta versión es la que ha traído inconvenientes con el puerto USB de la Xiaomi Mi Box S porque no estamos logrando tener compatibilidad con los discos externos cuando queremos reproducir pero tiene una solución la solución es la siguiente para que te funcione el puerto USB de tu Xiaomi Mi Box S y pueda reconocer todos los archivos en el formato NTFS como era anteriormente lo que vas a tener que hacer es ir a la parte de ajustes preferencias del dispositivo y seguramente tendrás activadas las opciones para desarrolladores y estará activada la depuración por USB si está activada la depuración por USB no vas a tener compatibilidad con discos externos por lo tanto la recomendación es que esté desactivada la depuración por USB para que las demás funciones de USB estén activas y no tengamos esta incompatibilidad si está activada la depuración por USB vas a ver que automáticamente deja de detectar el disco externo allá arriba en notificaciones como podrás ver podrás ir a tu reproductor de archivos locales favoritos y como verás no te aparecerá el disco externo solamente la memoria interna por lo tanto la solución radica en esto vas a ajustes vas a preferencias del dispositivo seguramente en algún momento activaste las opciones para desarrollador y vas a deshabilitar la depuración por USB y ahí fíjate que automáticamente va a empezar a detectar ya está preparando la unidad USB Samsung que tengo conectada y de esa manera las funciones de USB normales se restablecerán y ahora sí fíjate que puedo reconocer ahora sí fíjate que reconoce la memoria interna y un disco externo en mi reproductor en el VLC así que de esta manera no hay inconvenientes te va a reproducir los archivos que vos tengas en una unidad USB entonces resumiendo lo que debes hacer es desactivar la depuración por USB en preferencias del dispositivo opciones para desarrollador y deshabilitas la depuración por USB y de esa manera te va a funcionar todas las funciones de USB gente espero que este video les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 Gracias.